Mi padre fue una de las primeras que empezó a trabajar en la fundación como chofer personal de Vicente Ferrer y mi madre cocinera en su casa. Yo nací y crecí allí, yo y mis dos hermanas. Y entonces desde que hemos nacido fui ayudado por la familia Vicente Ferrer, por eso dicen que soy el primer niño apadrena de Vicente Ferrer y de Ana. Pero en los pueblos ellos están solos. Me han ayudado a mejorar y comprender y ser dueño de mi propio futuro. Y salir del sistema de castas e intocables. Una cosa es por papel, existirán, pero como persona y cambiar mi vida gracias a la educación y gracias al apoyo que ha dado Vicente y la fundación. Vicente Ferrer, como era jesuita, su primer destino destinaron a India, a Manmar, al arte de la India. Y se llegó allí y estuvo desde el año 52 hasta el año 69 como jesuita, pero también ayudando a las familias pobres en agricultura y en otras cosas como escuelas, en sanidad. En aquella época la ministra de India era Indira Gandhi e invitó a él para que se marchase de la India. Después de tres meses invitó a que volviera a la India, pero dijeron que no puede trabajar en el norte de la India y así el ministro del Estado de Andhra Pradesh invitó a Andhra Pradesh a trabajar. ¿A Andhra Pradesh por qué? Andhra Pradesh es un sitio muy seco, es árido. Además hay mucho analfabetismo, muchos pobres y muchos intocables sin derecho. Él no está, pero su sueño, su filosofía, su proyecto sigue igual adelante porque está su mujer Ana Ferrer, su hijo Moncho Ferrer y 2.800 indios, casi, 2.800 indios que están ahí trabajando y llevando el sueño de Vicente Ferrer adelante, junto con España, porque la mayoría de ayuda también viene de aquí, de Cataluña, especialmente a través de apadrinamiento y también Terrassa. Terrassa ha colaborado desde muchos años que está colaborando con la fundación en diferentes proyectos. El Padrino no va directamente al niño, va a la fundación y la fundación lo que hace es repartir en seis proyectos, como construir escuelas. Hemos construido más de 1.500 escuelas, estamos ayudando a 130.000 niños, cartel de ahorros, también damos material escolar y uniforme y becas, becas para los niños, para que puedan continuar su sueño, no solo terminar la educación, pero también hagan una carrera. Y también la fundación ayuda a las mujeres a través de microcréditos. Hemos llegado a ayudar a más de 100.000 mujeres. También trabajar en nivel salud. Hemos construido tres hospitales, un centro de HIV y 17 clínicas rurales, comadronas, enfermeras, médicos. Y también la fundación ayuda en nivel discapacitados, porque los niños discapacitados son peores que los intocables. Por eso la fundación ha construido centros donde ellos pueden vivir, dormir y aprender. Si es un niño ciego, pues aprende a escribir en braille. Si es un niño sordo, pues aprende el lenguaje de signos. Y ante todo, el último proyecto que regalamos, o cumplir un sueño de ellos, es tener una casa digna. Después de construir la casa, lo ponemos en nombre de mujer. Así ella será la propietaria de la casa. De momento hemos construido 55.000 casas. Todo esto hacemos gracias a 18 euros que da el padrino. ¿Llega el dinero? Sí llega, 100%. Y lo primero que queremos es que ustedes vengan a conocer los proyectos y vuestro apoyo es necesario para que podamos seguir adelante. ¡Gracias!